¿Qué tal muchachos? Buenas tardes, estamos hoy en un gran día, estamos con el partido del mundial, el anteúltimo, el que va a definir el tercer y cuarto puesto, que lo jugarán los amigos holandeses con los hermanos brasileños. Se jugarán una final, la final tan esperada por ellos no es en este caso, pero bueno, van a definir quién será el tercer y cuarto mejor equipo del mundial, algo es algo muchachos, no se quejen, Robben, sacate la calentura del otro día con la Argentina, sacatela hoy. Ustedes de la Argentina dejen de llorar y ponerse la camiseta, si ponen toda la camiseta, menos la de Brasil. Así que bueno, vamos a estar repasando las formaciones del partido de hoy a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón. Ahora que voy a Argentina, ahora está por confirmarse el horario, vamos a ir con las formaciones, holanda con Silvinsen, Martins, David, Jean-Marc, Dierkul. Glyn, Wijnaldum, Klici, que entró el otro día por Deion. Enneider, Robben y Van Persie. Ese sería el equipo de lucho fan half. Y Brasilia, con Víctor, el arquero del Atlético Mineiro que no entiendo cómo no fue titular. Maicon, Enrique, David, Luis, Marcelo. Miguel Gustavo, pésimo jugador. Paulinho, otro Mario incluso. Ramírez, Oscar, William y Ho. El técnico sigue siendo Luis Felipe Escolari y no entiendo por qué ni cómo. En Brasilia se ha jugado el partido. Jaime Oudy, de Argelia, es el árbitro. El técnico partido que se va a estar jugando para el tercer y cuarto puesto del Mundial de Brasil. Lo vamos a estar relatando a un fan de fútbol, nuestro canal de YouTube, donde nos dedicamos a relatar casi todo el Mundial, muchachos. Así que entren y pueden escuchar los partidos anteriores. Y Brasilia va por la recuperación. De nuevo de comerse... A las cinco de la tarde es el partido. Tengo que comerse los siete goles alemanes. Van a tratar de dejar otra imagen. Pensé que me habían llamado, dijo... Dijo... Así que bueno, vamos a estar relatando el partido. Entren a futbolfan.com.ar Que es el mejor diario digital y va a ser más completo. Los esperamos hoy a las cinco de la tarde. Un abrazo grande. Nos vemos.